¿Cómo se elige el presidente? Esa es la importancia que tiene cuando usted vota en nulo o cuando usted vota en blanco, porque esos votos no son contemplados dentro de los votos válidos. Entonces el umbral del 40% que se requiere del total de la gente que votó, que es muy diferente, si tuviéramos que calcular sobre el 40% del total del padrón que incluye abstencionismo y todos los votos emitidos. Vean que interesante este ejercicio para que usted se dé cuenta la importancia de ir a votar y la importancia de cuando el abstencionismo es muy grande, ¿cómo le facilitamos a alguien ganar una elección? Recordemos que en el 2002 don Abel Pacheco estuvo cerca del umbral del 40% de los votos válidos. Él logró del total del padrón, que es una diferencia que quiero que tenga siempre en mente, del total del padrón de todos los que pueden votar, don Abel logró un 26%. Y eso se le transformó en un 38.6% de los votos válidos. Pero vea que interesante, cuatro años después del total del padrón electoral, el presidente Oscar Arias logra un 26% de los votos del total del padrón electoral. Y esto era el 40.9% que lo hace presidente en primera ronda. Qué extraño, ¿verdad? Dice usted. Los dos tuvieron un 26% del total del padrón. Pero resulta que en el caso de don Oscar se les transformó en un 40.9% y en el caso de don Abel un 38.6%. ¿Sabe quién ayudó a don Oscar Arias a ganar en el año 2006 y no ir a una segunda ronda electoral? Los que se abstuvieron de votar. Recuerde que veníamos del tema de los problemas de los expresidentes y eso promovió un abstencionismo de un 34.8%. Mientras que en la de don Abel había estado en 31.2%. Esa diferencia de más de tres puntos, de 3.6%, hizo que el umbral del 40% lo pudiera alcanzar don Oscar Arias con un porcentaje igual que el de don Abel de los votos del total del padrón electoral que no le ayudaron a llegar al 40% de los votos válidos. Fue muy diferente en el 2014. En el 2014, el presidente Luis Guillermo Solís apenas logró del total de los votos del padrón electoral un 20 y pico por ciento. Que se le transformaba de los votos válidos, que ya hemos hablado varias veces de los votos válidos, que no incluyen ni los nulos ni los blancos y que es la referencia que se hace para sacar también el abstencionismo. Apenas le alcanzó para un 30.65% y en aquella ocasión el candidato de Liberación Nacional, Johnny Araya, tuvo un poquito menos. Ambos quedaron muy, muy similares y fueron a una segunda ronda electoral y después vino aquella fea imagen del retiro del candidato de Liberación Nacional que golpeó tanto a nuestro sistema y a la democracia en general. Pero, ¿qué es lo que le quiero plantear con esta idea? Vean ustedes cómo una ronda electoral se puede dar porque hay una partición mayúscula del voto en diferentes partidos, que fue lo que pasó, porque recuerden que el Frente Amplio, el Movimiento Libertario y la misma unidad tuvo una cantidad sustancial del voto para presidente. Que no le permitió ni a Guillermo Solís ni a Johnny Araya en Liberación Nacional en primera ronda electoral haber triunfado y tuvieron que ir a la segunda. Pero en este otro caso, el abstencionismo le ayudó al presidente Oscar Arias a ganar las elecciones prácticamente con el mismo porcentaje de votos del total del padrón que tuvo don Abel Pacheco. La diferencia, ¿quién la marcó? El abstencionismo. Así que votar es importante. Esa es mi opinión. Gracias. 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 ¡Gracias!